El consiguier Heraldo Muñoz llamó a consulta al embajador en Uruguay, el comunista Eduardo Contreras, y reiteró su profunda molestia por sus declaraciones en las que responsabiliza a la derecha empresarial y a la ultraderecha de los últimos atentados terroristas. El ministro señaló además que su continuidad depende de sus explicaciones cuando aterriza en nuestro país. Gran revuelo han causado las declaraciones del embajador PC Eduardo Contreras en un medio uruguayo. Desde el gobierno, la autoridad máxima en relaciones exteriores. El ministro Heraldo Muñoz criticó duramente los dichos del representante chileno en ese país, llamándolo a explicar cada una de sus palabras emitidas al medio escrito. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados también se reunirá con él. He decidido llamar a informar, es decir, llamar en consulta a Santiago inmediatamente al embajador Contreras para que me explique en detalle este lamentable episodio. Por lo tanto, le estoy comunicando al embajador que se desplace de inmediato a Santiago y por lo tanto tendré la oportunidad de escuchar detalladamente sus explicaciones sobre este infortunado episodio. Aquí hay dos versiones. Yo tengo que hacer fe de lo que me dice el embajador y por eso tengo que escucharlo, que me dé explicaciones. Las declaraciones del embajador Contreras han sido extraordinariamente desafortunadas. Yo comparto plenamente lo que ha señalado al canciller Muñoz. Un embajador no puede irse por la libre. En la Comisión de Relaciones Exteriores hemos invitado al canciller Muñoz y al embajador Contreras para la sesión del próximo martes en la Cámara de Diputados. Somos el organismo fiscalizador y evidentemente que también queremos conocer de la propia voz del embajador cuáles han sido, no es cierto, sus declaraciones. Desde la derecha la medida no fue bien recibida. Quienes acusan que es insuficiente, insisten en que lo ocurrido demanda sin duda alguna la salida inmediata del diplomático. No queda otra cosa que solicitarle la renuncia. Esto de pedirle que venga a informar es dilatar las cosas. Hay que decir las cosas como son. Acá lo que queremos saber, y el país quiere saber, es si dentro del gobierno está mandando el Partido Comunista o si el gobierno es capaz de tomar decisiones. Cuando un embajador que representa a todos los chilenos hace declaraciones como las que ha hecho. Esto no da para más, y yo no entiendo qué es lo que tiene que informar este embajador a la Cancillería. Él tiene que presentar su renuncia, y no hay alternativa, está en un zapato chino. Pero la nueva mayoría cree que escuchar a Contreras es lo correcto. Incluso desde el PC, partido del cual el cuestionado es militante, no creen que los dichos sean merecedores de un castigo como la destitución. Cabe señalar que en el gobierno anterior, el actual oficialismo fue el primero en pedir la renuncia del ex embajador de Chile en Argentina, Miguel Otero, cuando en una entrevista al diario trasandino Clarín, sostuvo que la mayor parte de Chile no sintió la dictadura de Pinochet. Al contrario, se sintió aliviada. Esas cosas las responde la Presidenta de la República, ella toma las decisiones, y uno como expresidente es muy cuidadoso para estar dando opiniones sobre esos temas que son de dominio exclusivo de la Presidenta. Si ella tomó esa decisión, me parece adecuada. Respaldo lo que ella quiera hacer. Yo creo que lo que ha hecho el gobierno es lo correcto. Yo fui de la opinión que las declaraciones del señor embajador fueron muy desafortunadas, yo mantengo esa opinión, sin embargo entiendo que el gobierno le ha solicitado que vuelva a Chile para que dé una explicación, y a mí me parece razonable que se lo escuche antes de tomar una determinación. Yo creo que es un derecho básico de cualquier persona ser escuchada, y después el gobierno tomará la determinación que estime. En el caso de los embajadores y de todos los cargos de gobierno, la única que termina es la Presidenta de la República. ¿Pero hay presiones del Partido Comunista para mantener ese cupido? Mire, no hemos hecho presiones ahora, yo no he llamado al canciller, él me ha llamado a mí un par de veces, yo no he llamado al canciller para presionar al gobierno, la Presidenta ella es la que tiene que tomar la determinación, y después ella verá a quién nombra embajador. Cabe señalar que el embajador emitió una declaración pública, señalando que sus palabras no fueron expresadas en una entrevista, sino que se trató de una conversación privada con una periodista, algo que el medio trasandino desmiente tajantemente. Es esta controversia la que el gobierno quiere lograr entender, y por la cual fue llamado a consulta en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!